Serán Víctor Timely, Kang el Conquistador y aquel que permanece la misma persona. Durante mucho tiempo, la gran incógnita en el universo de Loki ha sido ¿Quién es Kang el Conquistador? Ese villano destinado a destruir realidades y al que los Vengadores deberán enfrentar unidos. En días recientes, ha surgido la teoría de que Víctor Timely podría ser en realidad Kang el Conquistador. Pero, ¿y si lo hemos entendido mal? ¿Qué tal si resulta que Víctor Timely, aquel que permanece, Kang el Conquistador y muchos otros más son en realidad la misma persona? Mis métodos son engañosos. En este video, estaremos analizando las palabras dichas por aquel que permanece en la primera temporada de Loki para tratar de revelar si él y Kang son la misma entidad. Y si te gusta todo el contenido relacionado al fascinante universo de Loki, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos a Oasis Geek. En nuestro video anterior, hablamos de la posibilidad de que Víctor Timely sea Kang el Conquistador, un villano que pondrá de rodillas al multiverso y que será la amenaza cósmica al que se deban enfrentar los Vengadores en su próxima película. Sin embargo, es posible que el ciclo temporal que existe en Loki sea mucho más grande de lo que imaginamos y que el final del universo cinematográfico de Marvel esté ligado a la propia existencia de aquel que permanece. Quizás, cuando aquel que permanece mencionó que le han llamado Conquistador, es porque realmente él era el Kang Conquistador. He recibido muchos nombres de muchas personas. Gobernador. Conquistador. Aquel que permanece. Un idiota. Pero esto no es tan simple como un nombre. Pero entonces, si realmente este personaje es Kang el Conquistador, ¿Cómo es que este villano será la gran amenaza en las próximas películas si Sylvie acabó con su vida? Para entender esto, debemos hablar de los ciclos temporales. Estamos acostumbrados a ver las historias de forma lineal, con villanos que intentan conquistar el planeta y luego son vencidos. Pero las historias de viaje en el tiempo son mucho más complicadas. Kang mencionó que ha vivido un millón de vidas, donde le habían llamado de distintas formas. Es posible que lo que veremos en las películas de la dinastía de Kang, siendo el futuro de los Vengadores, pero el pasado de aquel que permanece. Pero entonces, ¿Cómo sería la línea temporal realmente? Si esta hipótesis es correcta, sería de la siguiente manera. Victor Timely recibe un manual de la ABT, el mismo que usa para comenzar a crear sus inventos e imaginar una vida distinta a la suya. Eventualmente es contactado por Renslayer, Miss Minutes, Loki y Sylvie. Victor Timely comienza a ayudarles, pero se convierte en una versión malvada de sí mismo. Una que aunque va a crear la ABT, será una versión que conquistará el multiverso y se convertirá en Kang el Conquistador. Kang el Conquistador Kang el Conquistador crea la ABT pero actúa como un dictador. Tiene estatuas gigantes con su cara y quiere adquirir más poder. Luego se da cuenta que él es una pieza clave en esta guerra multidimensional y comienza a luchar con otras versiones de sí mismo. Kang el Conquistador pierde una de estas batallas y es lanzado al nivel cuántico, donde conoce a Wasp. Aquí habla de cómo se dio cuenta que debía controlar el multiverso. Aunque el Kang, que vimos en Ant-Man, y el Kang que permanece, se mostraron como personajes distintos. En estos momentos, podemos ver que los dos desean detener la guerra multiversal a toda costa. Algo interesante de la versión de Kang que vimos en Ant-Man es que menciona que si él no puede escapar, todos morirán. Él se ve a sí mismo como el héroe de la historia. Al final de la película, vimos cómo Kang supuestamente perdió la vida, pero hemos visto que las estrategias de este personaje son engañosas. Es posible que haya logrado escapar de su aparente muerte, ya que no sería la primera vez que nos engaña. Ahora bien, Kang el Conquistador logra escapar de su muerte en Ant-Man y regresa a la ABT para continuar su trabajo, comenzando a destruir realidades. Es aquí donde los Vengadores se unen para intentar detenerlo. Esta lucha que menciona Kang, la veremos en las próximas películas de los Vengadores. Finalmente, Kang el Conquistador entiende que él no debe ser la única persona o villano que controle todo el multiverso. Para salvarlo, tiene que dejar de ser Kang el Conquistador y convertirse en aquel que permanece. Entonces, creo que aquel que permanece se dio cuenta de que las dos variantes de Loki podrían dirigir mejor la ABT que él mismo, o que de cualquier manera ellos serán parte de su génesis. Kang el Conquistador comprende que no puede seguir destruyendo realidades y debe convertirse en una versión más benevolente de sí mismo, aquel que permanece. Esto significa que aquel que permanece pudo haber luchado contra los Vengadores varias veces. Incluso Kang menciona en Ant-Man que él ha destruido a Thor, lo cual podría ser algún momento en el futuro. Si aquel que permanece realmente era Kang y sentía vergüenza de que en el pasado fue un villano que luchaba contra los Vengadores, quizás por eso quiso cambiarle la imagen a la ABT, eliminó sus estatuas y creó esta historia falsa de los dioses. Renunciando a toda la gloria y aislándose, pues entendió que lo hizo mal durante mucho tiempo. Esto significaría que el final de la lucha contra Kang podría ser el principio de la vida de aquel que permanece. Es posible que no veamos la muerte definitiva de Kang el Conquistador en las películas de los Vengadores, porque ya la presenciamos en la serie Loki, convirtiendo esto en un ciclo interminable donde el final es el principio y el principio es el final. La pista más grande sobre la posibilidad de que esta teoría sea cierta es el nombre de Ove, Ouroboros, el símbolo de la serpiente que se come su propia cola. Este símbolo se suele usar para explicar las paradojas temporales. En este caso, aquel que permanece con la ayuda de Ove fueron los creadores de la ABT, quienes posteriormente inspiraron a Victor Timely para convertirse en Kang el Conquistador, y luego en aquel que permanece, cerrándose el ciclo donde el final es el principio. Pero cuéntame lo que piensas de esta teoría. ¿Será que todas estas versiones de Kang son esas vidas que él dice que vivió? ¿Qué Kang el Conquistador eventualmente reflexionará y se convertirá en aquel que permanece? Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Estás en Oasis Geek. Estás en Oasis Geek.